Alen, que me tradé. Yo no tengo que cliquear que me traden. Ven que el mid es un puto first pick y vos sos un super garchado, me tradías. Yo no te tengo que pedir a vos, bolude, dale, cagón, hijo de puta. Galayo. Primera vez en GM. Y el PGG dice que en esta season tiraste a Diamond Maximo. No, pibe. El elo, el elo que te deja el OPGG, tu paginita de mierda que... OPGG ya es una palabra de Newbie. Es increíble, OPGG. Tipo, OPGG ya es de Newbie de mierda. Te dice lo que terminaste en la season, no lo que fuiste máximo. Y nadie juega al LOL a final de season. Nadie. Te descendes por decay. En OPGG season. Y bueno, aprendan a leer los stats. Aprendan a interpretar las estadísticas. Pampito, que se yo, boludo. Tengo builds en mi equipo, boludo. Que locura. No carré una mierda, ya te he tilteado. Voy a ir con el flow de la partida. Si la partida encara perder, y perderé. Que se yo, estoy harto, boludo, de tener que jugar por los brasileros, boludo. Mana flow en 3, 2, 1. Doble mana flow, GG. Entonces si seguimos las stats, no piques más a Nibia. Porque están 10% de win rate. Callate. Callate, Vulcano. Y First Strike y mana flow al mismo tiempo. First Strike y mana flow. Jeje. Ah, cagón pucho. No te quiero perder. Pumba. Lo perdiste, lo perdiste. Perdiste ese minion, gordo. Ay, lo perdiste, nene. Doran Shield, con razón, boludo. Con razón. Ahora me cierra todo, boludo. Brasilero lleno de miedo. Spacing, papá. Me querés tirar la E, pero no podés, boludo. ¿Sabés por qué? Porque tengo spacing. ¿Qué? Bueno, kill para Galio. Buena, gordopils. Vulga, Luca, boludo. El A tenía que ser, boludo. Me quiso divier como un puto bot. Me spicea bien. Voy a respetar, voy a respetar que... Ahí está, ahí está. Gesto. Más 15. Ok, empecemos a bokear. ¿Por qué este pelotudo de mierda se hace el canchero, boludo? Miráles un que te clavo, boludo. Spacing, spacing, señor. Arriba. Abajo. Último que estoy re loco. Y te comiste la ulti. ¡Ah! Sí, sigan lineándome, boludo. ¿No ven que están haciendo dragón acá? Hacete el canchero, pelotudo. Dale, 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 dale. ¡Ah, mira el Galio! ¡Oh, mamita, boludo! ¿Qué estamos haciendo, muchachitos? ¡Mamá! ¡Mamadera! Tenés que irte bien atrás a vaquear, ¿no, cagón? Vení, pulga, lucas, pelotudo. Soy un puto gourmet. ¿En serio va a ser un Galio de rushear el item ese de... Cogido de mierda? Cogido de mierda. ¿Saben cuál es el que digo? Sdmr, boludo. Mamita, boludo. ¡Mamita, boludo! Me olvidé de usar la pota, boludo. Con la pota quizá lo mataba. ¿Cuánto apedá la pota? Una placa porque soy... ...un dordo puto. Y un first strike. Yo total tengo un TP. Bueno, la extendí tanto que tengo que meter una wave. ¿Qué hace? Señor. Compórtese, señor. ¿Qué estás haciendo, mano? ¡Oh, se me mata el pelón zapapa, boludo! What the fuck? Nah, estás bien, watching. Dale, ultiá, ultiálo. Al Shaq se estuneó. Ah... Furia Harakiri, boludo. Dale, dale, dale. Que son dos ahí, boludo. ¿Qué onda? No pueden. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, la que le tiró! Yo no tengo maná, amigo. Ya está esto, boludo. Me tengo que ir a la mierda. La Lilia está en una, boludo. Lo que les está haciendo esa Lilia, boludo. A ver, pero yo estoy contra... ...mucha gente todo el día, boludo. ¿Cómo puede ser que no caiga Bot? ¡No! ¡Pierden dos contra uno! ¿FF? Camil, 24-7 mid, mano. Ya te dejo la hueva, amigo. Vamos, dame un segundito. Ya te la dejo en la línea. ¡Ahí te la dejo! Dale, dale, gorro. Pelotudo. ¡Ay, Dios mío, este pibe, boludo. No para. ¡Sí! ¡Oh! ¿Lo murió? ¡No! ¡Es que me corro toda la pija, boludo! Yo sabía que venía, boludo. Pero no vi la vuelta que me pegó. Me chupa la pija lo que necesites vos, amigo. Sos un bot. Y las botas te las voy a robar cada vez que pueda. Sin defender, ¿eh? Es una cuestión... ¡Es personal! Solo quiero ganar el game. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, listo! ¡No, no, no! ¡Es un montón esto! Bueno, si lo matamos no está tan mal. Bueno, Renelton. Los amigos están re separados, boludo. Perdimos el game acá. Oh, la Lilia es... ...fucking host. ¿Cómo campea la Ulti? Cadría, cadría. Dale, cadría, cadría. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vieron que en la base la Ulti de Cerat se ve gigante? ¿Pero por qué no te deja zoomar tanto? ¿Por qué no te deja ver tipo lo que es... ...el más allá de la grieta? ¿Esa es la lógica? ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese tema?